¡Aplausos! 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 ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias! Aworld in Portugal, la y cada volta hay ricos que venikan a no gritos, lo que es patrón la bendiga en algunos corredores, Pablo Rosario. ¡Gracias! También, me gustaría decir, Eric Stierman. ¡Gracias! Quiero le dar un aplauso muy fuerte a mi director musical, a nuestro pein musicalista. ¡Falma de la voz! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!